El Ministerio Público informó que apeló la decisión judicial que dispuso libertad con restricciones para Junior Hipólito Rondón Díaz, investigado por el delito de tentativa de violación sexual a una menor de 10 años de edad con discapacidad intelectual, ocurrido el pasado 23 de marzo en el distrito de Cacatachi. La resolución emitida el 31 de marzo por el segundo juzgado de investigación preparatoria de Tarapoto, declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses, solicitado por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, El recurso impugnativo de apelación fue interpuesto ante la Sala Penal de Apelaciones de Tarapoto, por el fiscal provincial a cargo de la investigación, Walter José Santos Gomero, quien señaló, entre otras razones, que dicha resolución carece de corrección lógica y de justificación interna en el análisis de algunos de los elementos de convicción presentados, referidos a la valoración de la intención de dolo del imputado y a la valoración de la prueba. Como se recuerda, el día de los hechos, Junior Hipólito Rondón Díaz habría aprovechado de la discapacidad de la menor para conducirla hasta una casa abandonada del Girón Bolívar en el distrito de Cacatachi, donde fue encontrado desnudo junto a su víctima, quien fue auxiliada por sus familiares tras escuchar sus gritos. La fiscalía espera, en el plazo de ley, que las autoridades judiciales de segunda instancia revoquen esta decisión y se declare fundamentada la prisión preventiva en aras de defender la integridad física y emocional de los menores y otras poblaciones vulnerables.